Hola amigos, hola de nuevo, ¿qué tal? Hoy quiero hablaros del pan de oro colocado al mistión. Básicamente existen dos formas de pegar el pan de oro o la lámina de oro al mistión y al agua. El sistema al agua es bastante más complicado porque el podamento lo tenemos que hacer nosotros. Por eso lo voy a dejar para un posterior vídeo. Entonces hoy vamos a ver la forma más sencilla y más accesible que es con mistión, que es un pegamento que luego os enseñaré, que se compra, se compra hecho. Bueno, este sistema de pegar la hojilla de oro o el pan de oro, que además en este caso es oro bajo, no es oro fino, aparte de que es bastante asequible económicamente, es muy fácil de colocar en cualquier sitio, como en esta imagen, un huevo, una piedra, un dibujo, madera, cualquier sitio que queramos aplicar oro y queda muy bonito. La verdad es que el oro embellece cualquier cosa, le da un toque de distinción, su brillo, los matices que adopta según los colores que tiene al lado, según la luz. Bueno, qué decir del oro, no hace falta, se presenta por sí mismo, siempre se han dorado las imágenes más sagradas, en la riqueza, los faraones desde el antiguo Egipto ya se doraban como símbolo de poder y se sigue usando. Bueno, aquí os presento los materiales. Esta es una piedra de ágata que básicamente se usa para bruñir el oro, pero cuando es al sistema del agua. Lo que pasa es que no quería dejar de mostraroslo ahora. Esa ágata, es una piedra de ágata de verdad, hay que cuidarla porque enseguida se parte en cuanto se le da un golpe. Esta es la pelonesa, que habéis visto que sirve para coger la hojilla de oro, se queda pegada y se adhiere al pegamento. Bueno, esta es una de las brochas que uso, que es muy, muy suave y que no araña al oro, de manera que sirve para presionarlo y pegarlo. El cuchillo que tiene que estar afilado. Y ahora os voy a ir mostrando imágenes de cómo se puede utilizar el oro, pintar encima, hacer sistemas de estofato, en fin, diferentes sistemas. Este es el pomazón, que lleva una almohadilla, este me lo echo yo, para ahorrarme un buen dinero. Por eso tiene detrás la plantilla de mi mano, para poner esa solapa y poder cogerlo, porque no siempre se puede apoyar en una mesa, a veces hay que sostenerlo en la mano. Lleva una almohada y piel de gamuza. Es muy fácil de hacer, si queréis en otro vídeo os enseñaré, es súper fácil. Este es otro pincel que uso también para adherir el, para presionar el oro, es de piel de pelo de cabra, muy suave. Bueno, ya os hablaba, el barnir mixtión, que es para pegar el oro. Este concretamente es muy tóxico, tiene un olor muy fuerte, yo no lo uso. Es el más antiguo y yo ya no lo uso, desde que existe el mixtión al agua, que es mixtible, y se puede disolver y limpiar perfectamente el pincel con el agua. Es inodoro, bueno, es una maravilla. Y aquí os muestro, una vez que le doyis con el pincel, cómo tiene que estar antes de añadir el oro. A ver, tiene que estar mordiente, ¿qué es eso de mordiente? Aquí estoy acelerando un poco el secado, para que lo veáis, el tipo de adhesión que tiene que hacer antes, a ver, ahora, ahora. Así es como tiene que estar, no hace falta que toquéis todo el pegamento, con que toquéis una esquinita, es más que suficiente para ver cuando está mordiente. Entonces, este es el momento en que ya podéis empezar a pegar la hojilla de oro, el pan de oro. Bueno, aquí estoy retirando, os aconsejo que esperéis como mínimo un día entero o dos, cuanto más se cueste el pegamento mejor, mejor, no falláis a llevar el oro. Y este es el resultado final. Desde luego, el vídeo o la foto desvice muchísimo de lo que es la calidad que tiene el oro, es imposible mostrarla de verdad, a cómo se ve en directo, en vivo y en directo. Los brillos, los matices que cogen, es impresionante. Os aconsejo que os metáis en el mundo este del oro, porque es precioso. Bueno, espero que os haya gustado y os veré en otros vídeos siguientes. Chao.